Puedo asegurarte una cosa con total garantía. Todas las personas que cumplen y viven la vida de sus sueños es porque siguen estos pasos. Algunos lo hacen de manera consciente y muchísimos lo hacen de manera subconsciente, sin darse cuenta. Pero puedo asegurarte que aquellas personas que se sienten realizadas con sus relaciones personales, que se sienten realizadas con su estado físico, con su mente y se sienten realizadas también a nivel profesional y a nivel económico, es porque cumplen uno a uno estos cinco pasos y que sobre todo es súper importante que se hagan en este orden. Así que hoy te voy a cumplir algo, no porque lo haya leído por ahí, sino porque lo he descubierto en el camino a manifestar la vida de mis sueños. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción que te lo voy a revelar a ti hoy. Vamos para allá. ¿Qué tal Estrellas de Conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, un tema que me apasiona hoy, un tema súper importante, súper interesante, que es muy importante que uno lo sepa si justo está empezando en este camino de desarrollo personal o aunque lleves tiempo, es importante que tengas esto en cuenta porque si sigues estos cinco pasos, la vida que anhelas, la vida que sueñas, eventualmente se va a cumplir. Así que bueno, conforme vayas entrando, estamos en vivo 8 de la mañana hora española en el Facebook de Javier Má. Creo que se está emitiendo también por el Facebook de Reiki en tu vida, lo que pasa que solamente veo los comentarios del de Javier Má. Siempre cada mañana a las 8 de la mañana en punto era española y luego por la tarde a las 8 de la tarde lo subimos como estreno en YouTube. ¿Qué te recomiendo yo siempre? Te recomiendo que si vives en España que intentes estar en vivo a primera hora de la mañana a las 8 de la mañana y si vives fuera de España es una muy buena idea escucharlo cuando comienza tu día. ¿Por qué? Porque vas a empezar el día con una vibración concreta. Aquí buscamos que tengas un conocimiento, pero también una vibración. Conocimiento más vibración te llevan a la realización, te llevan a la sabiduría. Así que bueno, conforme vayas entrando, tanto si estás en el vivo como luego en la grabación, yo me leo todos los comentarios. Obviamente con los que interactúo, con los que estáis en vivo, porque los que estáis en la grabación luego no estoy en el vivo yo, pero sí que leemos los comentarios y también solemos interactuar y prestaros atención. Buenos días, Esther Mirón, del de Tarragona. María José Díaz, soy rey quinto vida. Carmen Terán, soy rey quinto vida. El Vilgaray, soy rey quinto vida. Alicia Martín, soy rey quinto vida. Jordi, Monsenogueras, Ana Solá, Genoveva, Yolanda Olet, Mari Moreda, María José. Buenos días, escucha bien, gracias por confirmar. Carmen Popescu, Mónica Leticia, perfecto eso. Si estás en la formación de rey quinto vida, ponme soy rey quinto vida, porque cada día estáis entrando gente nueva y os quiero conocer a todos. Y si todavía no estás en la formación de rey quinto vida, en el primer comentario fijado te voy a dejar la info. Sabes que puedes formarte conmigo en maestría rey quidel de cero desde cualquier parte del mundo, ya sea que tienes experiencia, incluso si eres maestro. Tengo muchos maestros que tenían incluso cuatro o cinco maestrías y ahora se están formando conmigo como si empieza el de absoluto cero. Vamos a empezar este mes de marzo, el último día de inscripción, es el 19 de marzo. Así que aprovecha para inscribirte en esta época del año, muy bonita primavera para renacer. Bueno, dime, ¿quién quiere saber estos cinco pasos? De verdad que vas a ver que son cinco pasos muy sencillos de entender, pero hay que seguirlos, hay que seguirlos. Anótame ahí si quieres saber esos cinco pasos para manifestar la vida de tus sueños. Importante para manifestar la vida de tus sueños. Saber algo que parece obvio antes de los cinco pasos, pero que no tanta gente lo tiene obvio. ¿Cuál es la vida de tus sueños? No te estoy preguntando para que me respondas aquí, te estoy preguntando porque tú antes de ir a manifestar la vida de tus sueños tienes que tener claridad cuál es la vida de tus sueños, como mínimo en las tres áreas principales. ¿Cuál es la vida de tus sueños en cuanto a salud física, mental, emocional, espiritual? ¿Sí? En cuanto a encontrarte. Luego, ¿cuál es la vida de tus sueños en cuanto a relaciones? ¿Qué tipo de relaciones quieres? Si la vida de tus sueños está con una relación de pareja o no. Si la vida de tus sueños está con un tipo de relación de pareja o con otros. Es decir, tú te tienes que clarificar, porque si no tienes claro qué quieren manifestar, las señales que vas a mandar al universo van a ser muy confusas y las acciones que vas a tomar en tu vida van a ser muy confusas. ¿Por qué? Porque no vas a tener claro hacia dónde vas. ¿Qué vida de tus sueños quieres manifestar en cuanto al trabajo, en cuanto a la economía? Sí, quiero ser más abundante económicamente, ¿vale? Pero quieres ser más abundante económicamente, ¿cómo? ¿Quieres que te toque la lotería? ¿Quieres que alguien te regale el dinero? ¿Quieres trabajártelo tú? ¿Sí? Con tus habilidades. Tienes que tener claro, porque si no tenemos claridad, no sabemos hacia dónde tirar. Hay gente que dice, quiero tener más abundancia económica, ¿vale? Pero, ¿de qué manera quieres esa abundancia económica? ¿De qué manera? Porque no es lo mismo esperar que te toque la lotería que esperar que alguien, casarte con alguien que tenga dinero, ¿sí? Que te regalen el dinero, que te caiga una herencia o que tú con tus habilidades te ganes ese dinero y puedas crear un emprendimiento, puedas crear una profesión donde vayas creciendo a lo largo del tiempo y vayas siendo más abundante a lo largo del tiempo. ¿Cómo quieres? No te estoy diciendo que me respondas ahora. Estoy haciendo preguntas para que tú te las hagas a ti y tú tienes que responderlas, porque dependiendo de cómo quieres que a ti te entre el dinero, en el ejemplo que estamos poniendo, ¿eh? Pero puede ser para las relaciones o puede ser para la salud. Dependiendo cómo tú crees, quieres que te entre ese dinero, vas a tener que hacer unas cosas u otras, ¿sí? Si tú eres de los que dicen, no, yo con mi trabajo no, yo quiero, pues, pues el dinero, pues a través de que me toque la lotería, bueno, pues entonces vas a tener que dedicar tiempo a comprar, a comprar cupones, a comprar lotería, a visualizar mucho que te toca la lotería, a poner mucha intención, a volverte un especialista en eso, porque hay gente, hay en el mundo, creo que era, no recuerdo ahora el nombre, pero una autora americana que le toque, que ganaba sorteos de todo, ganaba sorteos, le tocaban coches, le tocaban viajes, ¿sí? Pero dedicaba su vida a eso, es decir, dedicaba prácticamente su vida a eso, eso es posible, sí que es posible. Ahora, no es la que a mí más me gusta, no es la línea que a mí más me gusta, a mí me gusta ganarme el dinero con mi trabajo. Bueno, pues, oye, si a alguien le gusta mal ganarse el dinero con la lotería, pues se tendrá que entrenar en eso y hacer eso. Pero ¿por qué te digo eso? Porque uno tiene que tener claridad en lo que quiere, ¿sí? Tiene que tener mucha claridad. A mí, ¿por qué me gusta más el trabajo? Primero porque disfruto trabajando y luego porque estoy contribuyendo directamente a un mundo mejor con el trabajo que hago, ¿sí? Entonces, para mí eso, y creo que para el universo, tiene mucho más valor que eso a que me toque la lotería o que me toquen premios en lugar de comprarme las cosas con mi dinero. Yo prefiero tener mi dinero y comprarme las cosas con mi dinero. Bueno, pues, en las diferentes áreas de tu vida, porque uno dice, ¿cuál es manifestar la vida de mis sueños? Bueno, la vida de tus sueños, lo dice el nombre, tus sueños. Para ti serán una cosa, para mí serán otra y para el vecino serán otra. ¿En qué consiste esto? En que evidentemente sepas cuál es la vida de tus sueños, que no vayas detrás de la vida de los sueños del vecino, porque alguien más te ha dicho que tienes que ir detrás de eso, ¿sí? Yo durante una época de mi vida estuve yendo detrás de la vida de los sueños de alguien más, de algo que yo pensaba que era la vida de los sueños, pero no era la vida de mis sueños. Era la vida de los sueños que como sociedad me habían vendido a nivel general, ¿vale? Hasta que, bueno, tuve una experiencia fuerte en mi vida y dije, vale, ahora he estado correteando la vida de los sueños de alguien más. No sé de quién, pero no la mía. Ahora voy a ir a por la vida de mis sueños, ¿sí? ¿Ha quedado esto claro? Porque si uno no tiene claro cuál es la vida de sus sueños y cómo quiere ir hacia ella, cómo quiere que eso se manifieste, pues va a ser mucho más difícil. Buenos días, Pilar Jordán, soy Reiki en tu vida, del de Nochevieja. Helen Hansel, exacto. Montse Noguera, gracias por confirmar el nombre de la señora que le tocaban todo tipo de sorteos. Se había vuelto una auténtica especialista, Helen Hansel. Eso demuestra el poder de la mente y el poder de la intención, ¿sí? Pero uno tiene que tener claro cuál es su... cómo va a disfrutar su vida, cómo va a vivir su vida y cómo va... yo lo tengo claro, como lo tengo claro, pues evidentemente estoy donde estoy y he manifestado lo que he manifestado, porque lo tengo claro y no creo interferencias ni en mis acciones ni en el universo. Buenos días, Liliana Podaru. Elsa, si quiero. Muy claro. Olga Lidia, buenos días, de Ciudad de México, de Tampico. Bueno, buenas noches allí, ¿no? Encantado de que estéis allí también a esta hora. Muy bien. Pues una vez sabemos que uno tiene que definir la vida de sus sueños, en el título, creo en la miniatura, se ha puesto cómo cumplir o cumple la vida de tus sueños. Pues tengo que decirte algo que además quiero que lo anotes de ahí. La vida de tus sueños no se cumple. Se crea. ¿Sí? Anótamelo. Tus sueños no se cumplen. Tus sueños se crean. Lo que se cumplen son los años. Eso sí se cumple. ¿Sí? Quieras o no quieras, hagas o no hagas, cada año vas a cumplir un año más. Eso no tienes que hacer nada porque se cumple sí o sí. Ahora, tus sueños no se cumplen si no los creas. Los sueños hay que crearlos. Por lo tanto, cuando en la miniatura se ha puesto porque se creía que era más idóneo poner cumple, cómo cumplir tus sueños, la realidad es que los sueños no se cumplen. Lo que cumple son los años. Los sueños se crean. Veo un poquito. Sí, así que quiero que me lo anotes ahí. Los sueños no se cumplen, se crean. Eso, Mariluz. Sí, el audio está bien, ¿eh? Yo diría que está bien el audio. Me estáis escuchando porque estáis interactuando. ¿Vale? Lo que pasa que también hago espacio. O sea, a veces de uno, dos, incluso tres segundos. Es decir, que si hay dos segundos que no escucháis nada, no penséis que ya se ha caído la red. Que hoy en día en las redes sociales, como estamos acostumbrados a tanta rapidez, ala, si lleváis 10, 15 o 20 segundos que no escucháis nada, entonces sí que está fallando vuestra línea, si sois solamente vosotros. Y mi micro, si sois todos, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Vale, gracias por confirmar. Buenos días, Maica, Esther, ahora sí. Genial. Mónica, tus sueños no se cumplen, se crean. Eso es. Pues venga, sabiendo que los sueños no se cumplen, se crean, ¿cómo hacemos para crear nuestros sueños? Esta es la respuesta del podcast. Los cinco pasos para manifestar la vida de tus sueños. Y te decía en la introducción que todo el mundo que cumple la vida de sus sueños. Y cuando digo cumplir la vida de tus sueños, es aquello que te has imaginado, aquello que te hace realmente, perdón, feliz. No quiere decir que todavía no tengan ningún anhelo por cumplir. Como seres vivos y como almas que estamos en un mundo terrenal para evolucionar, siempre van a haber cosas que queramos seguir manifestando, ¿vale? Pero lo que sí que es importante entender que cuando yo hablo de la vida de tus sueños, es que todos los componentes prácticamente de tu vida en las áreas importantes los están manifestando a día de hoy, ¿sí? Pues toda la gente que manifiesta eso está haciendo estos cinco pasos, de manera consciente o de manera subconsciente, pero lo está haciendo, ¿vale? Y los cinco pasos van en orden. Esto sí que no es un paso primero o el otro, ¿por qué? Porque hay mucha gente que intenta manifestar esa vida de sus sueños saltándose pasos, yendo por atajos. Y créeme, quiero que lo anotes ahí también, en el despertar espiritual y en la manifestación de la vida de tus sueños, no hay atajos. Los atajos no te llevan a la meta. Los atajos te confunden el camino. Por lo tanto, hay gente, vas a ver conforme vayamos viendo cada uno de estos, que hay gente que quiere ir directamente al cuatro o al quinto, pero créeme que no hay atajos. Los que van al cuarto o al quinto directamente se van dando golpes en la pared una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra, hasta que se dan cuenta que por ahí no. Y les llega la información o les llega un podcast como estos, o ellos se dan cuenta de que se están saltando pasos. Están queriendo coger atajos y ese atajo no le está llevando a un muro donde se van dando pum, pum, pum. Y no es que tú no tengas la capacidad de manifestar la vida de tus sueños. Tienes, porque si está en tu mente, puede estar en tu vida también. Si está en tu mente, lo puedes manifestar en tu vida. Lo único que estás saltando pasos. Estás intentando coger atajos como si esto fuera una cosa de un día para otro o manifestar la vida de tus sueños en 24 horas. Y normalmente depende de la magnitud de los sueños también. ¿Cuánto puedo tardar en manifestar la vida de mis sueños? Depende de la magnitud de tus sueños. Si la magnitud de tus sueños son muy grandes y tú estás muy lejos, tanto a nivel físico como a nivel creencia de esos, te va a llevar más tiempo. Sí, lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante. ¿Cuánto te va a llevar manifestar la vida de tus sueños? Depende. Depende de la magnitud de tu sueño y de la distancia que haya entre tú y tu sueño a nivel físico y a nivel de creencias. Si tu distancia a nivel físico y a nivel de creencias es más grande y tus sueños son mucho más grandes, te va a llevar más tiempo, pero eventualmente lo puedes conseguir también. Si tu distancia de donde estás ahora a tus sueños es más pequeña y tus creencias de que eso es posible son más grandes, están más cerca en el tiempo. O sea, que no hay más historia. Hay creencias y la distancia en el mundo físico que estés. Porque el mundo físico hay una distancia también. Es obvio, estamos en un mundo metafísico, pero también estamos en un mundo físico. O sea, hay personas dentro de la metafísica que intentan obviar que estamos en un mundo físico y estamos en un mundo físico. Muy bien, pues venga. Sí, entendemos que son cinco pasos y hay que seguir un orden. En este caso, sí. Hay otras cosas que te digo, no importa el orden. En este caso, sí importa el orden. No hay atajos para manifestar tus sueños. Mike, exacto. Monse Noguera, no hay atajos. María Rosario, excelente día. ¿Cuánto te va a llevar manifestar los sueños? Dependiendo de las creencias. Sí, las creencias es una cosa y la distancia en el mundo físico es otra y las acciones en el mundo físico es otra. Serían lo que pasa que tenemos que concretar, porque si no, nunca acabaríamos. Pero concretando son creencias, las acciones y distancia actual en el mundo físico. Va a haber para según qué cosas que las creencias van a ser más importantes y según para qué cosas van a ser más importantes las acciones y las acciones y la distancia en el mundo físico. Sí, os pongo un ejemplo para que se entienda bien. Una persona que, por ejemplo, está... Imagínate, vamos a ponerlo con el ejemplo del dinero porque se puede aterrizar muy bien y se entiende muy bien. Vamos a poner el ejemplo de una persona que está ganando 1.000 euros al mes o 1.500, que en España no es un sueldo alto, pero son sueldos que hay de 1.000 a 1.500 euros. Pon que está ganando... Vamos a poner 1.500 o si estás en Estados Unidos 1.500 dólares o 2.000, lo que sea, un sueldo justito, ¿vale? Porque como está hoy el mundo es un sueldo justito. Entonces, imagínate, una persona que está manifestando, ganando 1.500 dólares al mes o 1.500 euros, para ganar 2.000 no van a ser tan importantes las creencias, ¿sí? Para pasar de 1.500 a 2.000 va a ser más importante algunas habilidades que pueda adquirir para ganar esos 500 euros extra. Por lo tanto, para ganar de 1.500 a 2.000 no va a ser tan importante las creencias. Van a ser más importantes las acciones que haga y la preparación que tenga. ¿También serían importantes las creencias? Sí, pero en ese caso, mucho menos, ¿sí? En cambio, una persona que está ganando, imagínate, 5.000 dólares al mes y quiere ganar 50.000, ahí sí que ya va a ser mucho más importante las creencias, porque posiblemente las habilidades que le están dando la posibilidad de ganar 5.000 son las mismas que va a necesitar, o ajustando un poco, para ganar 100.000 o 50.000, pero con la única diferencia de que ahí sí que cobra mucha importancia el sistema de creencias, porque la mente no acaba de entender muy bien o no se cree muy bien cómo pasar de 5 a 50. ¿Ha quedado claro esto, este ejemplo? Porque como todo hay muchos matices, ¿eh? Lo que pasa que a veces tenemos que abreviar y obviamente no puedo dar una masterclass de cada cosa que os hablo en un podcast, porque si no nos alejaríamos mucho del tema del podcast y sería interminable. Pero el categorizar totalmente de decir no manifiesto el dinero por creencias no es del todo cierto, ¿sí? Hay diferentes cosas, aparte de las creencias, como os estoy diciendo, y depende del caso de cada cual, va a predominar más la creencia que las habilidades, que lo que las acciones que tenga que hacer. Por eso, cuando alguien me dice, es que quiero sanar mis creencias para ganar en vez de 1.500 o 2.000. El tema no va de creencias ahí, no va de creencias, créeme que no va de creencias. No tanto de creencias, obviamente, una parte sí, pero no tanto. Ahí va más de ponerte las pilas e ir a generar ese dinero, ¿sí? Acciones en el mundo físico, acciones en el mundo físico. Ahora, para pasar de 1.500 a 15.000, pues ahí sí que van a tener, aparte de las acciones en el mundo físico, una parte muy importante de las creencias. ¿Me seguís en esto? Buenos días, Loli Vázquez, del de Vigo, Gloria Pérez, excelente día, Carmen dice clarísimo, buenos días, María Camarazán. Pues venga, ahora sí, vamos a los pasos, pero date cuenta todo lo importante que es el previo y las enseñanzas profundas que ya hay en el previo también. Bien. Si te sigo en más salgado, si te sigo, si te sigo, perfecto. Muy bien, pues venga, vamos al paso 1, autoconocimiento. Y aquí vamos a desengranar, obviamente, a qué me refiero con autoconocimiento. Pero antes de manifestar la vida de tus sueños, primero tienes que conocerte. Al principio te ponía el ejemplo de conocerte de cuál es la vida de tus sueños para ti. Si tú no conoces cuáles son, tú no te conoces bien, como yo no me conocía bien con 20 años, ¿qué pasa? Que sí que manifesté la vida de los sueños, pero la vida de los sueños de alguien más, que a mí me trajo sufrimiento, no la vida de mis sueños. Por lo tanto, es autoconocimiento. Y en autoconocimiento es ver qué es lo que a ti te mueve. ¿Dónde tú vas a ser feliz dentro de 5 o 10 años? Imagínate dentro de 10 años, ¿dónde vas a ser feliz? ¿Qué te va a hacer feliz de camino a manifestar los sueños? Eso es súper importante. ¿Vale? Y ahí es cuando empieza, en esa primera parte, el trabajo, por ejemplo, de auto-reiki, el trabajo de meditación, de auto-observación de los pensamientos. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? En esta fase de autoconocimiento nos vamos a encontrar principalmente con dos cosas, ¿sí? Una cosa, te vas a encontrar, ¿qué hay dentro de ti? Luces. Es decir, te vas a encontrar con luz. Hay personas que empiezan a practicar, por ejemplo, en las técnicas del reiki tradicional, que os enseño en reiki en tu vida, el auto-coaching, lo que sea, y empiezan a decir, ¡guau, qué paz, qué bien me siento! Eso es luz. Estás descubriendo una luz que quizás no habías descubierto nunca en tu vida. ¡Guau! Celebra, reconocela, que eso eres tú. Eso eres tú. Esa luz eres tú. Esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos en ese camino de autoconocimiento, empezamos a descubrir la verdad de lo que somos, que es luz. Ahora bien, ahora bien, en ese proceso de autoconocimiento, también empezamos a reconocer aquello que no somos, pero están nosotros, que son las sombras. ¿Sí? Tú no eres tu sombra, tú eres tu luz. Lo que pasa que las sombras es lo que se antepone o está en medio de entre lo que quieres ser y lo que eres actualmente. ¿Y esas sombras qué son? Pues generalmente son miedos que tenemos, cosas que nos avergüenzan, cosas que no nos gustan de nosotros porque nos limitan, pensamientos limitantes, creencias limitantes, frases que nos decimos, proceso de pensamientos que, en lugar de empoderarnos, nos limita. ¿Sí? Todo eso son nuestras sombras. Entonces, vamos a ir y además quiero hacer un ejercicio con vosotros porque quiero que sea también principalmente práctico. Es decir, este podcast quiero que sea práctico. Entonces, sabiendo que en el autoconocimiento, que cómo llegamos al autoconocimiento a través de el conocimiento profundo y la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Y así tenemos una sabiduría de lo que somos. Vemos nuestra luz, que es lo que realmente somos, y vemos nuestra sombra, que es una creación egoica, pero que ahí está y tenemos que trascenderlas. ¿Vale? Entonces, quiero ahora, por ejemplo, que en el tema de salud me digas algún pensamiento limitante que tienes en relación a ello, o bien porque se te ha inculcado, o bien porque... Y luego vamos a trabajarlo, ¿eh? Más adelante, en otra fase de este podcast, hoy mismo, esto lo vamos a hacer todo hoy mismo, vamos a trabajar eso que te estoy diciendo ahora. Ahora quiero que detectes en la salud, ya sea en tu salud física, en tu salud emocional, ya sea incluso a nivel de felicidad, ¿qué frase limitante o qué discurso tienes en tu mente o algo que hayas escuchado que te hayan dicho o que tú mismo te estás diciendo o que hayas visto en tu entorno familiar o que hayas visto en tu entorno cercano? Ponme ahí una en relación a la salud. Y luego quiero que me pongas otra en el caso de las relaciones personales. Por ejemplo, en las relaciones de pareja podría ser, pero podría ser cualquier otro tipo de relación. ¿Qué sombra tienes o qué frase limitante o qué creencia tienes en cuanto a las relaciones de pareja? Y luego quiero que me digas una tercera. ¿Qué creencia tienes o qué frase limitante tienes instalada que te han estado diciendo durante mucho tiempo? Incluso te la has podido repetir tú en relación al dinero o en relación al trabajo. ¿Sí? Veo un poquito de agua. Muy bien. Pues venga. Tanto si estás en el vivo como en la grabación, venme diciendo, ¿eh? Algunas si no se te ocurren de las tres, pues alguna que se te ocurra, escríbela ahí porque luego vamos a trabajar con ellas. Pilar Jordán, una vez que sale la enfermedad física ya no se cura. Perfecto. Sabemos que es una creencia. Todo lo que vais a escribir ahora no es una realidad, ¿eh? Es una creencia. Es una creencia. Luego vamos a trabajar en eso. Pero quiero que pongáis, ¿eh? Quiero que escribáis y quiero que participéis porque quiero ver cuáles son porque luego vamos. Adela Nieto, es imposible deshacerse de los traumas emocionales. Si has venido a trabajar en este plano, las relaciones, ¿eso tienes? No soy capaz de curar mis riñones. María Rosario Lázaro. Vale, pues muchas gracias por compartir, ¿eh? Vamos a ir viendo luego más adelante. Pues bueno, ¿veis? Estamos haciendo un primer paso que es de autoconocimiento. Es decir, conocernos nuestras luces, que tenemos muchas luces, pero también tenemos que conocer nuestras sombras. Pilar Jordán dice, si han nacido pobre, mueres pobre. Yolanda, te han detectado una enfermedad crónica, puedes aceptarla porque es para toda la vida. Exacto, la felicidad completa no existe. Fijaros que si os dais cuenta, la gran mayoría somos personas de diferentes edades. Somos personas de diferentes partes del mundo. Somos personas de diferentes familias. Somos personas totalmente diferentes en muchísimas cosas, pero nos han vendido a todos las mismas limitaciones. Es decir, todos tenemos unas sombras muy parecidas. Muy, muy parecidas. Con matices, obviamente, dependiendo de la experiencia de cada uno, pero muy parecidas. Entonces, mi madre dice, esta vida es un sufrimiento. Mirad, lo que comenta es muy interesante. Alicia Martín, mira, cuando yo era, bueno, no era, el que era pequeño era mi sobrino. Mi sobrino tiene ahora unos 18, 19 años. Yo recuerdo cuando mi sobrino tenía apenas dos años y no sé qué le pasó, pero se puso malito y le acompañé a mi hermana al doctor. Era un doctor de la mutua, fue allí al doctor. Y el niño, no sé qué le hizo, no recuerdo exactamente qué le hizo el médico, pero a mi sobrino no le gustó y se puso a llorar, a llorar y decía no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y entonces el médico le dice, le dice, acéptate, acéptate. Dice, acéptalo porque has venido, has venido aquí a sufrir. El médico le dice que esta vida hemos venido a sufrir. Madre mía. Yo me lo quedé mirando con una cara de susto. Yo ya me estaba trabajando bien en ese momento con una cara de susto y le dije, le digo, no, dice, no, dice, no estás de acuerdo. Ah, me dice, no estás de acuerdo. Digo, no, no, digo, yo pienso que hemos venido a esta vida a disfrutar. ¿Sí? No hemos venido a sufrir a esta vida. ¿Cómo le podemos decir a un niño de dos años que hemos venido a esta vida a sufrir? Por Dios, es ignorancia. Obviamente lo hizo por hacerse el gracioso, pero de gracias pocas. O sea, a mí poca gracia me hace que a un niño de dos años le estén diciendo que ha venido a esta vida a sufrir, porque eso no tiene gracia ninguna. No tiene ninguna gracia, porque eso se graba en el subconsciente del niño. Y así tenemos luego adultos que sufren por todo. Entonces, son cosas, si os dais cuenta, que todos encontramos puntos de conexión que o nos lo han dicho a nosotros alguna vez o lo hemos escuchado. Y esta vida hemos venido a disfrutar. Obviamente que hayamos venido a disfrutar en la vida no exime de que la vida trae dolorcito a veces. Yo no soy de los que... A mí nunca me habréis escuchado. No, jamás vas a tener dolor en tu vida. No, no. O sea, hemos venido a esta vida a disfrutar. Hemos venido a crecer. Hemos venido a evolucionar. Hemos venido a expandirnos. Hemos venido a sentir paz. Hemos venido a sentir amor. Hemos venido a contribuir a un mundo mejor. Hemos venido a todo eso. Pero por el camino, a veces la vida duele. Sí, claro que a veces la vida duele. Pero que a veces la vida duela a que hemos venido a sufrir es un matiz tan importante y suficiente para amargarte la vida o hacértela feliz. ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, ya hemos visto... Ya hemos visto a qué... que tenemos sombras. Ahora vamos al punto 2. Punto 1, autoconocimiento. Punto 2. Acepto luces y sombras. ¿Qué quiere decir eso? Que no me peleo. Igual que no me peleo con mis luces, ¿verdad? Cuando siento paz, digo, ¡ay! Es que no quiero sentir paz. ¡Vaya mierda! He sentido paz. Cuando siento amor, no me peleo con el amor. Digo, ¡pues vaya mierda esto de sentir amor! No quiero sentir más amor. No. ¿Qué hago? Cuando siento paz y cuando siento amor en ese camino de autoconocimiento, lo reconozco y digo, ¡guau! ¿Esto soy yo? Esto soy yo. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando experimentamos esas sombras? ¿Las aceptamos también? ¿Aceptamos las sombras? ¿Qué hacemos? ¿Reconocemos que no somos nosotros? Esto no soy yo. Esta es una sombra mía y no me peleo con ella. Ni me peleo ni me apego. Esto es importante que se apunte aquí, porque hay gente que lleva 15 años en el mundo espiritual apegado a sus sombras. No me apego a las sombras. Las acepto, pero no me apego. Es decir, no me enfango en ellas. No me regocijo en ellas. No estoy todo el día hablando en ellas. No estoy poniendo carteles en la calle exponiéndolas. Ahora aquí, en un entorno como el que te he dicho, ¿por qué te he dicho que las expongas? Porque nos está sirviendo para un aprendizaje. Pero yo no te voy a proponer que tú las vayas exponiendo por ahí ni estás todo el día dándole vueltas a esas sombras. Porque entonces, en lugar de aceptarlas, te estás enfangando. ¿Sí? ¿Entendemos la diferencia entre aceptar y enfangar? ¿Entre aceptar tus sombras y regocijarte en tus sombras? ¿Entre aceptar tus sombras y estar todo el día hablando de tus sombras? Hay una diferencia, ¿eh? Hay una diferencia. Entonces, en este segundo paso, es simplemente aceptar. Acepto mis luces y acepto mis sombras. ¿Por qué estos dos primeros pasos son importantes? Uno podría decir, si yo es que quiero, yo lo que quiero es manifestar la vida de mis sueños. Yo quiero manifestar una casa grande con jardín y con piscina. Yo quiero manifestar esta profesión. Yo quiero manifestar esta relación. Yo quiero manifestar este dinero. ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Porque lo que manifiestes afuera va a ser un reflejo de lo que tengas adentro. Y este es el problema de la gente. Que intenta manifestar afuera sin ajustarlo de adentro. ¿Y qué hace? Una y otra vez ve afuera aquello que no quiere. Porque es justo lo que tiene adentro. Es decir, tu manifestación simplemente te está haciendo de tu espejo. Jesús lo decía. Por sus frutos los conoceréis. Eso es que la vida, tus frutos, te están haciendo de espejo. Pero también generalmente de espejo de lo que ha sido en los últimos años. No de lo que ha sido a día de hoy. A día de hoy, a lo mejor, estás cambiando todo eso. Pero todavía no estás manifestando. Porque va con retraso la señal. De que tú empiezas a vibrar en eso hasta que se manifiesta en el mundo físico. Por lo tanto, paso dos. Aceptar luces y aceptar sombras. Paso tres. Bebo un poquito de agua. No apegarse a las sombras. Montse, exacto. Aceptar mis luces y sombras. Pilar Jordán. Eso es. Paso tres. Llevar luz donde hay sombra. Y ahora, ¿a qué me refiero con esto? Que aquellas cosas que tú estés viendo que te limitan en tu vida, tienes que llevarle luz. Imagínate. Te he hablado el ejemplo de pensamientos limitantes, ¿eh? Pero no es solamente eso. Por ejemplo, donde hay miedo, llevar amor. Y aquí, por eso es tan importante la práctica aquí también. No solamente el conocimiento, porque la práctica te ayuda a llevar amor donde hay miedo. ¿Qué es llevar luz donde hay oscuridad también? Donde hay resentimiento, llevar perdón. Si tú estás resentido con tus padres, estás resentido con el mundo, estás resentido con aquella persona que abusó de ti, estás resentido con tu gobierno porque no da oportunidades, tienes resentimiento para regalar, pues ese resentimiento tienes que llevarle amor. Amor y perdón. ¿Por qué? Porque desde el resentimiento, lo único que puedes manifestar es resentimiento. ¿Sí? Desde el resentimiento, lo único que puedes manifestar es una frecuencia acorde al resentimiento y te va a traer sufrimiento tarde o temprano. Luego, llevar luz donde hay sombra es también esos hábitos que tengo dañinos, cambiarlos por hábitos más saludables y hábitos que me lleven, que me lleven a cumplir la vida de mis sueños. ¿Sí? Hemos dicho, uno tiene que definir la vida de sus sueños, tiene que saber cuál es. Pues ahora, ¿qué hábitos me están alejando y qué hábitos me están acercando? Si dentro de la vida de tus sueños, imagínate, hemos dicho en diferentes áreas, ¿no? Pero imagínate que en la salud física, dentro de la vida de tus sueños, está tener mucha energía y a lo mejor no tener sobrepeso y tener un cuerpo, pues que sea ágil y todo. Pues si estás con el culo en el sofá de tu casa todo el día, no estás teniendo los hábitos que te van a llevar ahí, tienes que cambiar hábitos. Eso es llevar también luz donde hay sombra sentado en el sofá de mi casa. Es una sombra para aquello que yo quiero manifestar en mi vida, que es un cuerpo saludable. Entonces, obviamente que uno puede tener un sofá en su casa y tumbarse un rato en el sofá en su casa. Yo no estoy hablando, si tú estás media hora en el sofá de tu casa tumbado, no está mal, pero media hora haciendo ejercicio también. Entonces, uno tiene que ver dónde llevar luces en aquellas sombras que tiene y como ves es muy amplio, no solamente son pensamientos o creencias limitantes. Pero ahora vamos al caso concreto, por eso te había hecho la pregunta ahora, de los pensamientos limitantes o esas creencias que me has estado escribiendo en relación de la salud o en relación de las relaciones personales o de pareja o en cuanto al dinero. Ahora quiero que esa misma frase, yo no te la voy a hacer, quiero que la hagas tú, yo no quiero que tú seas autosuficiente, quiero que te empoderes, quiero que esa misma frase que tú has escrito aquí, donde has dicho esa frase que te habían dicho o esa creencia que tenías, quiero que la cambies, quiero que le des la vuelta y la conviertas en una afirmación empoderadora que contradice esa creencia. Sí, quiero que lo hagáis. Ojalá lo puedas hacer ahora y escribirlo aquí en los comentarios también, pero en el caso de que ahora no se te ocurra nada, apúntatelas tú mismo las que has escrito y luego vuelves al podcast cuando ya lo sepas y coméntalas. Porque es súper importante, igual que has comentado la creencia limitante, quiero que comentes la contraria, la empoderante. Entonces, en ese llevar luz. La felicidad es maravillosa, perfecto. La felicidad es mi estado natural. La felicidad es lo que experimento cada día de mi vida. La felicidad es la maravilla de vivir y estar aquí. La felicidad es permanente en cada día de mi vida. Hoy es el día más feliz de mi vida, ¿sí? Y empezar a cada día con emoción y con una sonrisa en la boca y celebrando si hace falta y dando saltos para meterle emoción. Utilizáis esa frase que contradice aquella creencia que tenéis. Ahora bien, no solamente te tienes que quedar ahí. No solamente te tienes que quedar ahí. ¿Por qué? Porque si te quedas ahí, todo llevará mucho más tiempo. Esto tienes que hacerlo, lo que te estoy diciendo. Pero no tienes que quedarte ahí. Tienes que tener en cuenta lo que te he dicho de los hábitos. Y luego tienes que tener en cuenta una cosa. Que tienes que empezar a únicamente escuchar y ver modelos de personas que asientan y que dicen esta nueva creencia que tú te quieres instalar. Te pongo el ejemplo. Si tu nueva creencia que quieres instalar es, por ejemplo, Maika que dice, el dinero es mi aliado para conseguir mis sueños. El dinero es mi aliado para conseguir mis sueños. Perfecto. Y ahora Maika se pone, por ejemplo, a escuchar a gente que dice que el dinero no es mal, que el dinero es malo, que el dinero es egoísta o empieza a ver algunos programas de televisión donde hablen de esto o algún noticiero. Si la gente tenéis que tener en cuenta en Estados Unidos no tanto. En Estados Unidos, en ese sentido, hay otra cultura con el dinero y no se suele ver tan mal la gente que gana mucho dinero. Es decir, suele más saber, hay de todo, hay gente que también lo ve mal, pero suele haber una cultura más de admiración. Es decir, si alguien ha ganado dinero, voy a aprender cómo lo ha hecho ese. Esa es una mentalidad más de Estados Unidos y yo en ese sentido los envidio. En otras cosas, obviamente no. Tenemos ventajas, todos tenemos ventajas y todos inconvenientes. Pero una de las cosas que yo admiro en Estados Unidos es muy típico. Por eso es un país tan próspero y hay gente tan próspera. También hay gente en la miseria, pero ahora nos estamos centrando en la prosperidad. Es un país tan próspero. ¿Por qué? Porque la gente tiende a decir si ese ha tenido éxito o tienen bastante dinero, voy a aprender cómo lo puedo hacer. También hay gente envidiosa, como en todas partes. Pero aquí en los latinos, los latinos solemos ser un poco lo contrario. En lugar de ver qué está haciendo el que gana dinero para poder aprender de él, lo envidiamos o le decimos, no, es que está haciendo esto mal o lo otro mal, lo criticamos. Pues si Maika se dice esa frase, pero luego está escuchando a gente que contradice esta frase, va a estar haciendo una fuerza en contra. Por un lado va a estar tirando y por otro lado. Por eso lo del tema de las frases es súper positivo, pero luego tú tienes que, en tu día a día, lo que dejas entrar en tu mente, en tu oído y en tu alma y en tu corazón y en tu consciente y en tu subconsciente, tiene que ir alineado con esto nuevo que estás intentando crear. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Veo un poquito de agua. Montse dice, con pareja o sin pareja soy feliz, soy merecedora de amor correspondido y verdadero y las personas ricas son geniales y buenas personas, el dinero, buena energía. Genial, perfecto. Pues cuando haya algo que contradiga esto que estáis diciendo, fuera, lo paráis. Si es un televisión, lo paráis. Si es un vídeo en YouTube, paráis ese vídeo automáticamente. Si es cualquier cosa que contradiga lo que estáis diciendo, fuera en ese momento. Si tú estás hablando con una persona y te está en una conversación que contradice eso, no le dejes continuar con esa conversación. No le dejes, no escuches eso, porque si escuchas eso va a resonar con tu creencia antigua y la nueva no se va a instalar nunca. ¿Sí? ¿Me seguís? Y esto es un desafío porque tenemos que estar atentos en el día a día. Tenemos que estar atentos. Por eso, muchas veces se dice que el camino del guerrero empieza solo y el camino del manifestador de la vida de sus sueños también empieza solo. Porque tú quieres tirar por un lado, pero tu entorno más cercano están tirando para otro. ¿Por qué? Porque era como tú estabas ahí en ese momento. ¿Sí? Pilar Jordán, tengo buena relación con el dinero y el dinero viene a mí en diferentes fuentes y con facilidad. Ah, me encantan, ¿eh? Además tenéis mucha... Yo cuando algunas veces, algunos alumnos de Reiki en tu vida me decís, Javier, mamá, ¿me puedes dar una afirmación en relación a esto? Hazla tú. Si hacéis afirmaciones muy bien hechas y además las hacéis acorde a vosotros, a medida. Es un traje a medida. Yo no te voy a poder hacer un traje a medida a ti. El único que se va a poder hacer un traje a medida con las afirmaciones eres tú mismo con tus propias afirmaciones. Ahora bien, te puedes sentir inspirado por mis afirmaciones o por las afirmaciones de cualquier otra persona. Si hay alguna que te resuena mucho, agárrala para ti. Obviamente yo he agarrado afirmaciones de otras personas que me han resonado mucho y las he hecho como mías, ¿no? Y las he repetido, pero también he creado mis propias afirmaciones. Por lo tanto, las afirmaciones no se piden a medida, no se piden a medida, sino que o se inspira uno en las que está escuchando por ahí o se crea las propias. La vida del manifestador comienza sola. Claro, y eso no quiere decir que tengamos que dejar nuestra vida y pelearnos con nuestra familia, no. Eso no consiste en eso tampoco. Y que te vayas a... Bueno, hay gente que lo hará, ¿no? Hay mucha gente que ha prosperado yéndose fuera, lejos de su familia. Y esa es la realidad. Seguro que conocéis a alguien. Seguro que conocéis a alguien. De gente que ha prosperado cuando se ha ido lejos de su familia. Y yo con esto no te quiero decir que uno se tiene que ir lejos de su familia. Uno puede prosperar al lado de su familia también. Pero tiene que escucharla menos, entonces. Tiene que escucharla menos, ¿sí? Y paradójicamente hay gente que ha manifestado yéndose lejos de su familia porque han entrado en otro entorno. Depende del entorno que uno se vaya, ¿eh? Si uno se va de su familia y se va a otro entorno igual de limitante, pues va a manifestar lo mismo. Se vaya lejos de su familia o se vaya a la conchinchina. Si el entorno energético al que tú te vas es igual que el de tu familia, manifestarás igual. Y si te vas a un entorno energético peor, pues manifestarás peor. Pero si tú te vas a un entorno energético de mucha más alta vibración, eventualmente en el tiempo vas a manifestar más alta vibración. Por eso a la gente le cuesta manifestar tanto. Es muy posible, es muy posible que uno nazca de una manera y muera de otra. Es posible que uno nazca con una enfermedad y muera sano. Es posible que uno nazca pobre y muera rico. Es posible. Pero si la gran mayoría de la gente no lo hace, es precisamente porque le cuesta soltar todo ese sistema de creencias que tiene. María Rosario dice todo mi cuerpo se sana ahora fácilmente y completamente genial. Muy bien, pues venga. Hemos visto el tres, que es llevar luz donde hay sombra. Vamos al cuarto, que aquí ya empieza el proceso creativo en sí. Es cuando empieza el proceso creativo que le he llamado pon cuatro. Vamos a recapitular rápido. Uno, autoconocimiento. Dos, aceptar luces y sombras. Tres, llevar luz donde hay sombra. Cuatro, proceso creativo fluido. Proceso creativo fluido, ¿qué quiere decir? Que si has trabajado bien los tres puntos anteriores, tu manifestación va a producirse de manera fluida. ¿De manera fluida qué quiere decir? ¿Sin esfuerzo? No. De manera fluida, ¿qué quiere decir? Sin hacer nada. No. De manera fluida quiere decir que no vas a tener que forzarlo. Amadeo dice decreto salud para mi cuerpo, armonía para mi hogar, amor para mis relaciones, prosperidad en mi empleo. Genial, genial, perfecto. Pues todas esas y todo lo que contradiga eso no tenéis que escucharlo porque si no estáis por un lado cavando, es como si estuviera excavando para hacer un pozo con una pala pequeña y luego echarais arena con una pala mucho más grande. Veo un poquito de agua. Veo un poquito de agua. Muy bien, entonces, en el proceso creativo fluido. Aquí entra lo que yo le llamé el método CDCA, que os lo explico en Creadores de Prosperidad, en el libro Creadores de Prosperidad. Yo lo voy a explicar aquí, que aquí consiste más en las acciones que yo hago en el mundo físico y en esa persona que me convierto para manifestar la vida de mis sueños, que es claridad, determinación, compromiso y acción. Es decir, claridad de tus metas, determinación de ir a por ellas, sí o sí, porque hay gente que dice sí, quiero, pero no está determinado. Y compromiso y acción constante, continuada y mantenida en el tiempo. Compromiso que él, mira, hay tres niveles diferentes de desear una meta. Una, quiero. Dos, deseo. Y tres, me comprometo. Sí, anótame ahí. Hay tres maneras diferentes de ir a por una meta. Quiero, deseo y me comprometo. Querer todo el mundo quiere. ¿Sí? Todo el mundo quiere estar mejor de salud, todo el mundo quiere tener más dinero, todo el mundo quiere tener mejores relaciones. Todo el mundo quiere eso. Todo el mundo. Pero no todo el mundo está dispuesto a hacer ni hace aquello que hay que hacer. Por lo tanto, primero es quiero. El que simplemente quiere va a ser mucho más difícil que manifieste. Luego está el deseo. El deseo ya dice un nivel más alto de, ostras, sí, deseo y voy a mover cielo y tierra, voy a hacer todo lo que pueda para conseguirlo. Y el nivel tres es el me comprometo. Me comprometo, ¿qué quiere decir? Que eso se va a dar sí o sí a largo plazo y me comprometo a tomar todas las acciones necesarias, superar mis miedos limitantes, superar resistencias. Me comprometo a hacer todo lo que tengo que hacer desde el corazón para manifestar. Bueno, pues la gran mayoría de gente que quiere manifestar sus metas está en el nivel quiero, algunos en el nivel deseo, pero muy pocos en el nivel me comprometo. Y ahí es donde sucede la magia, en el me comprometo, en el saber que de camino hacia ahí van a haber dificultades, en el saber que voy a tener que hacer muchas cosas que no estoy haciendo hoy en día. Voy a tener que tomar muchas acciones. ¿Sí? Ahí está el me comprometo. Por lo tanto, el proceso creativo es claridad, determinación, compromiso y acción. Y el quinto. El quinto es, ahora te voy a decir en qué consiste, pero el quinto sería una ofrenda tuya al universo, una ofrenda tuya a Dios. Porque tú ya estás manifestando la vida de tus sueños y dices, wow, esto no quiero que se quede solo en mí. Yo quiero acompañar a otras personas en este bonito proceso. Quiero acompañar a otras personas en este conocimiento, aceptar luces y sombras, llevar luz donde hay sombra, proceso creativo fluido. Quiero. Por lo tanto, este paso 5 es parte de la vida de tus sueños. Porque todos hemos venido a contribuir a un mundo mejor, todos. Lo sepamos o no lo sepamos. Hay quien no lo sabe, hay quien de momento solo está pensando en el mismo y está bien, ¿eh? Al principio tenemos que pensar en nosotros mismos. Yo cuando empecé con Reiki, yo no estaba pensando en los demás, estaba pensando en mejorar mi vida, que bastante tenía. ¿Sí? Pero llega un momento que te das cuenta que no eres tú únicamente. No eres tú únicamente. Hay otros también. Hay otras personas que también les puedes acompañar a experimentar ese proceso. Si ellos quieren y están dispuestos a poner toda la fuerza que hay que poner para ellos, ¿vale? Entonces, esta es una parte muy, muy bonita y que es la guinda del pastel. Hay gente que se queda solo en el 4. Bueno, está bien y ha creado la vida de sus sueños. Pero la gran mayoría de gente que llega al 4 se da cuenta de que hay mucha gente que le vendría bien este proceso también. Por eso, Gautama Siddhartha al Buda, cuando llegó al estado de iluminación, a la máxima realización del ser, dijo cuando me vaya de esta encarnación volveré a reencarnar una y otra vez hasta que todos los seres humanos se hayan iluminado. ¿Sí? Por lo tanto, el contribuir a un mundo mejor, que es una de las... Si te fijas, yo en la formación de Reiki en tu vida os hablo del triángulo de Reiki en tu vida, que es paz interior, sanación profunda y contribución a un mundo mejor. Bueno, si todavía no te estás formando conmigo, dos cosas que decirte, tanto para los que sois alumnos como para los que no sois alumnos. Si eres alumno de Reiki en tu vida y tienes como mínimo el segundo nivel ya de Reiki Usui, ¿vale? Como mínimo el segundo nivel de Reiki Usui, estamos cerrando inscripciones para el máster de coach energético y espiritual que empezamos la semana que viene. Es la única convocatoria del año y es 100% online y te va a ayudar a empoderarte y a crecer muchísimo. Por lo tanto, si ya eres alumno de Reiki en tu vida y todavía no estás en el máster, mínimo tienes que tener segundo nivel. Es una buena oportunidad para apuntarte, contacta con secretaría para ver si hay disponibilidad de plazas todavía. Empezamos la semana que viene. Segundo, si todavía no te estás formando conmigo, maestría Reiki del de cero. Estamos entregando las últimas plazas. Empezamos este mes de marzo. Es una formación súper profunda, tanto si ya tienes experiencia en Reiki, si incluso eres maestro, como personas que empezáis de absoluto cero. Creerme que todo lo que ofrezco, si tú tienes la capacidad, que no tengo absolutamente ninguna duda que la tienes, de exprimirlo al máximo, te va a ayudar en todas las áreas de tu vida. Sin absolutamente ninguna duda. Y todo lo que yo os ofrezco, he invertido, que hay veces que gente dice, bueno, el precio. Yo he invertido en mi desarrollo personal y espiritual. He invertido desde que empecé más de 100.000 euros, más de 100.000 euros. Y tú te puedes formar conmigo por muchísimo, muchísimo, muchísimo menos. He invertido y sigo invirtiendo. Yo invierto cada año perfectamente entre 3.000 y 5.000 euros en mi propio aprendizaje y en mi propio conocimiento mínimo. Hay algunos años que he invertido más, sobre todo cuando hubo, sobre todo a partir del quinto o sexto año, que ya me estaba ganando bien la vida con Reiki. Y prácticamente todo lo que ganaba lo reinvertía en mi conocimiento, no solamente conocimiento de Reiki, sino conocimiento de meditación, en viajar, en cursos de coach, en seminarios, en mentalidad emprendedora, en absolutamente de todo lo que creía que me podía ayudar a mí y le podía ayudar a mis alumnos. Y en el máster de coach energético y espiritual trabajamos mucho de eso también en la formación de Reiki, tal como yo te enseño, también os introdujo muchas cosas de eso. Así que, bueno, si todavía no te estás formando conmigo, ahí vas a poder ver en el primer comentario fijado para pedir info o bien en la web de Javier Ma, www.javierma.com. Me despido de los que estáis ahí en vivo, Maye, excelente podcast, como todos, muchas gracias a ti, Adela, una ofrenda, adiós, ayudando a crear un mundo donde el amor guíe, acciones y pensamientos, Esoel, Yolanda Olén, muchas gracias. Noguera, Genoveva. Luego también, una cosa que es importante, matizando esto que os digo de acompañar a otros en el proceso de la vida de sus sueños, tú también, aunque tú no hayas cumplido la vida de tus sueños, tú puedes ayudar a otros a mejorar su vida. ¿Sí? Esto es importante que se tenga. Aunque tú no hayas cumplido la vida de tus sueños, tú puedes, en ese camino que estás mejorando tu vida, ayudar a otros a mejorar su vida. ¿Y cuándo vas a poder ayudarles a manifestar la vida de sus sueños? Cuando tú la hayas manifestado. ¿Vale? Pero en ese camino no tienes que esperar a manifestar la vida de tus sueños. Este matiz es importante, ¿eh? Porque si no, uno puede pensar, bueno, cuando yo manifieste la vida de mis sueños, acompañaré a otros. No, es que ahora no tienes por qué ayudar a alguien a manifestar la vida de sus sueños, sino ahora te enfocas en ayudarle en aquello que tú ya estés manifestando. Si tú estás manifestando un poco más de paz, pues ayudas a la gente a manifestar un poco más de paz. Si tú estás manifestando un poquito más de equilibrio en tus relaciones, pues ayudas a la gente a manifestar eso. Si tú estás manifestando un mejor estado de ánimo, ayudas a la gente a manifestar eso. ¿Sí? Decirme si ha quedado claro este matiz, que es muy importante. ¿Por qué hay personas que se quieren adelantar mucho? Es decir, que antes de trabajarse ellos ya quieren estar ayudando a otros. No, primero trabájate tú. Y hay otros que están esperando a iluminarse para acompañar a otros. No, no hace falta que manifiestes la vida de tus sueños para acompañar a otros. Puedes ayudarles a manifestar aquellas pequeñas cosas que tú ya estás manifestando. ¿Sí? Bueno, me alegro. Quería hacer esta aclaración. Por lo tanto, si ya te estás formando conmigo en Reiki en tu vida, el máster de coach empezamos la semana que viene y es la única oportunidad de este año. Y si no te estás formando conmigo en maestría Reiki del de cero, en el primer comentario fijado vas a poder ver. Te mando un súper, súper abrazo. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.